¡Hola chicos! ¿Cómo van? Espero que estén bien y el día de hoy bienvenidos a un nuevo gameplay del 2022 y ahorita vamos a jugar Super Mario Run. La primera vez vinculas una cuenta de Nintendo. Más tarde, si todo lo critica, si nadie leíste, acepto. Escribe su nombre. Estoy iniciando de cómo juego. Escribo mi nombre. Cristian Bros. Cristian Bros. No es muy largo. Pongamos Cris Bros. Bueno, aquí iniciamos. Esto no. Ahorita sí. Querido Mario, voy a celebrar una fiesta en el castillo. ¿Te gustaría venir? Prepárate un pastel. Con cariño, Peach. Ahorita sí. Ay. ¿Qué está pasando? Bowser. Este pastel yo me lo devoro. Yo ahora mismo y la princesa viene conmigo. Oh, no. Sí, empecemos con esto también. Agarramos las monedas. Tenemos que saltar. Y para pisar el Goomba, tenemos que saltar. Ay. La burbuja hay que reventarla. De nuevo. Toca la pantalla para el salto. Un salto doble. Qué moladito. Para hacer el super salto de Bosque Celeste. ¿Otra vez? Ok. Acá cogemos unas monedas rosas. Otra vez. Oh. Hay esta. Se me dio un pack. Para agarrar una super moneda. Bajamos aquí otro honguito Para hacer el Salto Otra vez Lo miramos a ver Y bien, hemos pasado el primer nivel Ahorita estamos descargando los tactos para el juego Como esto se tarda mucho, más tarde grabamos Bueno, después de que hemos descargado los tactos Continuamos con el gameplay Esperemos que cae Bueno, ahí se está cargando todo Y bueno, quieres añadir amigos, intenta superar sus records en los mundos O compite contra ellos en una carrera amistosa Y bueno Me acuerdo que lo he jugado en 2018 Un celular de mi amigo En un celular de un amigo Que me prestó O de una amiga puede ser Iba a hacer un gameplay de Minion Rush Pero accidentalmente borré la aplicación Porque Iba a descargar otro juego Pero Pero No lo Devolvemos a Mario No pude coger la moneda Bien, nivel completado Me falta una moneda estrella Pero no la alcancé a recoger Un récord Y bien Vamos a jugar Unas carreras Bueno Bueno Que vamos a jugar Elige un Contricante Hitor Pocho Bernando Y a jugar con Aitron Y comenzar Esperemos que cargue Ahí está Si Ready Run El Mario De CPU Me está persiguiendo Ahí Una estrella azul Fiebre de oro Muchos honguitos Fin de la fiebre Fin de la fiebre No seguimos El otro Man va atrás El otro Mario El Mario que voy es yo O sea Me llamo Chris Bros En el videojuego Jugando en el primer gameplay Del 2022 Ay Casi me caigo En el vacío Casi llego Fin Ahorita vamos a ver Los resultados Reencuentro Vamos a ver Yo recogí muchas monedas Que sea Soy yo Chris Bros Ariton Perdió Ese otro Perdió Porque no sabe jugar Ja Ay tonto Tonto Yo gané Victoria Para mí Muchas gracias Todet Hemos ganado Con los Toads Rojos Y bien Esto si Hola chicos Espero que Que se hayan divertido Con este gameplay Del 2022 No olvides Suscribirte Dar like Sus Y activar la campanita Para las demás notificaciones Y nos vemos Con un próximo video Y con un próximo gameplay Amigos Si Dios quiere Para este año Chao Hasta la próxima Amigos Feliz tarde Y que tengan una buena paz Para ustedes Aquí finaliza el video Adiós La próxima La próxima Gracias por ver el video.